Carolina Arduain y Benjamín Vicuña protagonizan uno de los romances más bellos de la parándula Chile en Argentina. Junto a sus hijos viven un amor digno de cuentos de hadas y al parecer quieren que todo continúe tal cual. Al menos así lo expresó Pampita al negarse rotundamente a la idea de llegar al altar junto a su pareja y crédito nacional Vicuña. La respuesta siempre es la misma, en algún momento lo vamos a hacer porque es un paso natural después de tener tres hijos y la verdad que el amor sigue intacto, seguimos súper enamorados, pero no hay un plan ni para este año ni para el que viene, no sé cuándo va a ser. Uno de los grandes ausentes de la final de Mundos Opuestos fue Marcelo Marroquino. El apodado Italia que se ganó el cariño de todos sus compañeros, prefirió aprovechar una racha de buenos trabajos, agarró sus maletas y partió a Miami para desfilar por algunas pasarelas y tomarse fotografías publicitarias. Aquí en Miami Beach, Lincoln Road, increíble, pasando la súper y trabajando. Alonso Quintero, el protagonista de Pobre Rico, vive una excelente racha laboral en eventos discotequeros. El joven actor disfruta la fama de su personaje recorriendo Chile de norte a sur, delitando a las féminas con concursos y buena onda. Bien, bien, tranquilo. Bien divertido. La primera vez que haces un evento al sur, está en Osorno y la gente muy cariñosa, muy acogedor del lugar en general. Aprovecha estar el día en Valdivia también el sábado, así que bien, todo súper.